En el acto, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Quique Antún Valle, declinó a sus aspiraciones y dejó el escalón libre al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien representará su casilla número 3 en la boleta electoral. Escoger como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. El ahora candidato de la alianza PRCC-PRM, comprometido en juramento a hacer valer los principios comunes entre las fuerzas aliadas, asegura propinarán una derrota a quienes propician la corrupción. Esta alianza es para propinarle una derrota contundente a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad ciudadana permitida por el gobierno del presidente candidato Danilo Medina. Evaluado, Luis Abinader, supera esta candidatura, que el valor no ha hecho. El evento contó con la presencia de 2.015 delegados de un total de 2.584 para un 78.3% y fue supervisado por delegados de la Junta Central Electoral. En la Asamblea se creó el Comité Político como máximo órgano del partido, integrado por 35 miembros. Estos confirmarán también el directorio presidencial, que se eleva a 400 miembros. La Comisión Política Nacional eleva los suyos a mil y se eliminó el directorio ejecutivo nacional. Al ritmo de llegó papá hizo entrada al escenario el expresidente de la República Hipólito Mejía, que al igual que Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Yanilda Vázquez y otros representaron al PRM. El partido colorado llevará siete candidatos a la senaduría, otro será un candidato del BIS y 24 le fueron reservadas al PRM, incluyendo Santiago, Asua, El Seibo, Atomayori Sánchez Ramírez. En la sindicatura prometen palear al candidato morado por Santiago al reafirmar a José Enrique Sued. En Santiago, Yomayra del Rosario, uno más uno.